A ver, ¿cuál? 5A 5A, ecuación bicuadrada Una ecuación bicuadrada no es solo esta sino que son también las que vale, tú no has dado dos otras así que por ahora son las que tienen aquí un 4 y aquí un 2 podría hacerlo por Ruffini pero es mucho más barato hacer un cambio de variable donde pone X cuadrado pongo, ¿qué letra? Z si X cuadrado es Z X a la cuarta será Z al cuadrado porque esto es el cuadrado de esto esto es el cuadrado de esto y sustituyo X cuarta por Z cuadrado y X cuadrado por Z entonces me queda una preciosa ecuación de segundo grado que resuelvo con la fórmula menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C partido 2 por A me queda 5 más menos raíz de 25 menos 16 9 raíz de 9 es 3 partido 2 sería 5 más menos 3 partido 2 me queda 4 y 1 pero eso es Z eso no es X como yo quiero saber el valor de X y X al cuadrado es Z Z tiene que ser la raíz cuadrada de X entonces de aquí queda X cuadrado igual a 4 X igual a más menos 2 más menos raíz de 4 que es más menos 2 de X cuadrado igual a 1 queda que X es igual a más menos 1 entonces tiene 4 soluciones un polinomio de cuarto grado tiene como máximo 4 soluciones ¿vale? gracias gracias